Se nos une Jackie Guerrido con una seria advertencia sobre el estado del tiempo, no es así Jackie, cuéntanos de qué se trata. Así es Michelle y Pamela, bueno les cuento que esta vez bajo alerta de temperaturas 6 grados. Como es de costumbre familia, regreso más adelante con las condiciones del tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto, ya volvemos. Pronóstico Jackie, buenas tardes. Gracias Pamela, familia, nuevamente muy buenas tardes. Hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo, el grueso de esta ola de calor se concentra en el centro del país, pero como si fuera poco, se está trasladando para ustedes los residentes del área triestatal y es por eso que ya tenemos advertencia por calor desde el área triestatal New York, ustedes en New Jersey, Connecticut, Boston, Washington D.C., sobre las Carolinas. Así que al mismo tiempo se extienden estas altas temperaturas desde Memphis para ustedes en Texas hacia el sur de Illinois. Hoy tenemos justamente en todo este sector de la Unión Americana vigilancia por tormentas severas. Esto se debe a un sistema frontal, así que nuevamente familia, tenemos los suficientes ingredientes para que se sientan descargas eléctricas, aviso de inundaciones en el transcurso de estas 24 horas. Continúan las lluvias en las cuatro esquinas, el famoso monsoon. Quisiéramos y crucemos los dedos porque esta actividad de precipitaciones se intensifique, porque esto ayudaría con los fuegos nuevamente forestales. Donde sí llueve sobremojado en todo el sur del país, en los estados adyacentes al Golfo de México, todavía es riesgo, como les comentaba, de fuegos forestales, esta vez hacia Montana. Así que a medida que pasa esta semana de impacto para mañana jueves, actividad de precipitaciones que se mueve lentamente hacia todo el este del país. Ustedes en Indiana están lidiando con fuertes lluvias durante estas próximas 24 horas, el fin de semana, dándole paso a un buen paraguas, una capa, señores, para evitar la actividad de precipitaciones en el noreste del país. Denver con actividad de lluvia para ustedes también en porciones de Nuevo México. Y como podemos observar, lamentablemente, para nuestros hermanos en California, condiciones secas. Y yo sé que muchos de ustedes, con estas altas temperaturas, quisiéramos toda esa actividad de precipitaciones que se está reportando en el este, pero bueno, por el momento no es el caso. Y yo sé que muchos de ustedes me están preguntando en las redes sociales, ya que hasta cuándo esta ola de calor. Al menos vamos a esperar una semanita más para que estas temperaturas regresen al promedio normal. Mientras tanto, lo que es el centro y todo el sureste del país con actividad de precipitaciones. Es todo de mi parte, familia. Gracias por la confianza. Continuamos con más de Primer Impacto. Muchas gracias.